Un nuevo asesinato al estilo sicariato sacudió este lunes a Santo Domingo. El hecho se registró al mediodía en la avenida Los Colonos, cerca al ingreso del Colegio Colpin. La víctima se movilizaba en un vehículo color negro. Mientras esperaba el cambio del semáforo, fue atacada abrupta y sorpresivamente por sujetos a bordo de una camioneta, explicó Alex Cova, jefe subrogante del Distrito Oeste de Policía. La víctima se trasladaba con dirección hacia su domicilio, aparentemente por la hora en cine. Entonces, cuando es interceptado, aprovechando la luz del semáforo rojo, es interceptado por una camioneta blanca, doble cabina, con vidrios polarizados, sin placas, con varios sujetos en el interior, los cuales, aprovechando el semáforo, como lo dije, sacan a relucir armas de fuego, armas largas, fusiles aparentemente. Como resultado de este hecho, una persona falleció. Se trata de Gonzalo Darwin Molina Cedeño, de 47 años de edad, quien se desempeñaba como comerciante. En el momento del tiroteo lo acompañaba su sobrino, Alexander Cedeño, de 20 años de edad, quien fue trasladado a una casa de salud tras ser herido. Cova indicó que los sicarios huyeron a precipitada carrera con dirección a la vía Chone. Versiones todavía no tenemos porque es un acto que se lo acaba de realizar hace 20 minutos. Este hecho se lo realiza más o menos tipo 12 y cuarto, 12 y 20 de la mañana. Los sicarios salen con dirección hacia Chone, hacia la vía Chone. Aunque el vehículo no era blindado, tenía doble lámina de seguridad. La víctima era también un reconocido caballista de la región. Un total de 15 impactos de bala recibió Molina a causa de este hecho violento. Sus familiares no quisieron pronunciarse tras lo sucedido.